Grupo de Oro Presenta Con la ausencia del aspirante al solio de Ocampo por el sol azteca Silvano Aureoles Conejo, este jueves se llevó a cabo el foro El Desarrollo Económico y Empresarial en Michoacán y la Reindustrialización, donde la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Cana Sintra, expuso ante los abanderados del PRI y el PAN sus principales propuestas para el desarrollo de este sector. Entre las propuestas presentadas por el presidente de Cana Sintra, Clovis Remusat Arana, destacan principalmente la creación de clústeres y la reducción de instituciones gubernamentales. Dicho foro dio inicio con la exposición de los temas La Reindustrialización en México y Michoacán, una política indispensable para el desarrollo económico. Desarrollo Industrial en base a la innovación tecnológica y vinculación académica-empresa-gobierno, la triple hélice, los cuales fueron presentados por distintos ponentes. No obstante, los candidatos presentaron algunas de sus soluciones ante las problemáticas planteadas por este importante sector, las cuales fueron enfocadas en la reindustrialización del Estado. Asimismo, durante su participación en este foro, la banderado por el tricolor Chón Orihuela, indicó estar de acuerdo con la necesidad de establecer una vinculación entre las universidades en el sector productivo, así como hacer una reingeniería en el aparato burocrático, como ha sido mencionado por Cana Sintra. Por su parte, la candidata panista, Luisa María Calderón Hinojosa, abundó sobre su propuesta de impulsar la creación de un aeropuerto de carga y asimismo generar incentivos para que las industrias se queden en el Estado. Con imágenes de Francisco Cepeda y formación de Sara Juárez, Agencia Cuadratin.